Hola a todos, soy Vera de Chilat, y hoy vamos a la parte de Distrito 3. En esta zona podemos ver muchas tiendas de peluca. ¿Y por qué hoy elegimos este tema? Porque en China ahora hay una broma. Es que muchos trabajadores, ellos están molestos por su pelo, porque piensan que con su trabajo, con el estudio, ellos reducen mucho sus pelos. Y hoy vamos a ver una fábrica de peluca. Esta fábrica también es una tienda del mercado I.U. Hemos cooperado muchas veces y su calidad es muy buena. Y vamos a ver, es la tienda. Y es la dueña. Hola. Y primero, podemos ver aquí, hay muchas pelucas. Y estos son I-Stock en ahora, y con muchos colores. Puedes ver, es de plata, de oro, marrón. Y tiene diferentes modelos. Es liso, ondulado. Puedes elegir los que quieras. Y vamos a probar uno. ¿Cómo es este? Con tuve. Y es más larga de mi pelo. Y hay un rollo, y es de color, marrón, con un rojo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más te gusta más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la dueña me acompaña, me ayuda para poner esta peluca. Aquí es como funciona. Puede ver, dentro, es como así. De calidad muy buena, y cómoda. Y esta peluca, hay dos colores. Puede ver. También puede elegir los colores que quieras. Y ahora, pone esta peluca. ¿Y qué piensa? ¿Es bonita o no? Por favor, no dice feo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como la... Es como la... Tela. Telo. T-t-t-t-t. T-t-t-t. 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 T-t-t-t-t. T-t-t. T-t-t. Eh, esta peluca, este... Es de material a mano. Es... Es fibra. Yo... Yo tengo esa mano. T-t-t-t-t. T-t-t. T-t-t. T-t-t-t. 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 T-t-t. T-t-t-t. las piezas de pelo. Esto es diferente de esta peluca porque su material es de pelo real, es de pelo real. Y puede ver muchos modelos. Es rizo y de oro. Muy bien. Tocas muy bien. Fiesta con rollo. Son los pelos reales, no a mano. Eso también. Y aquí podemos ver los colores muy muy especiales. Como amarillo, azul, rosado. Y es muy bueno para elegir y comprar esto. Porque puede poner una pieza en su pelo. También puede poner todas las piezas en su pelo. ¿Sí? Y ese día quería poner ese color y poner amarillo. Pero otro día me quiero rosado. Y me pone rosado en mi cabeza. Voy a elegir todos los colores. ¿Sí? Es como las personas, las personas de dibujo animados. Y aquí, aquí hay mucho, 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 mucho. Oh. Este, y la dueña me dice que este material son de fibra. No es pelo real. Y esta parte es real. Es diferente materiales. Y como es su precio, vamos a preguntar a la fábrica. ¿Para qué? Y vamos a calcular el precio en dólares. Para nosotros. No es 40. ¿Sí? El precio es 9.2 en dólares, 9.2 en dólares, ¿es parado? No sé. Y una caja tiene 100 piezas, este. En su empaque puede ver, bien hecho, buena calidad, cada una tiene su propia empaque. Y con esa, y con esa fuerza plástica. ¿Cuál es el precio? El precio則 se les fragan laero de un Lumen. réduit? Y que, una carga va a una parteенное? Una carga de plástico se frecula tiene 200L, Property of a Stack. ¿Puedo ponerla这个 al chocolado ahora? ¡Puedo ver un bracket! Rficient y un HE y por el ColedoGL. Que es un concepto, ¡gul! Cubidad tras not screw! En este modo. ¿Era esta misma, a 30 bucks? Vamos a preguntar el precio, es ambiciosa. Una pieza su precio es 1.1 en dólares, en dólares, y su empaque también es como así, aguamos al precio es igual. Cámara lo ap einen Authority por el documento de Ustым. 7.40 pelo el otro. 7.40 por el otro? 7.40 por el otro. Buen 80. Buen 80. ¿ tungenteilyn el Camano? ¿Cuál es loco? 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 Si, y si su calidad es mucho, 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 muchísimo. Y la dueña me dice que puede cambiar ese logo de su propio logo. Si la calidad es mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es loco? 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 Y la dueña también me dice que el pedido mínimo en esa fábrica es un burdo. Es un burdo. ¿Cuál es loco? ¿Cuál es loco? ¿Cuál es loco? ¿Cuál es loco? Y la dueña dice que... El dentro es de buena calidad. ¿Cuál es loco? Y puede ver... Y ahora también... me pongo una peluca. Me siente muy bien, es como mía. y la dueña dice que este tipo de peluca también su pedido mínimo es un burro. Si interesa, y ahora podemos poner sus números de teléfono y su país en la pantalla. Si interesa, luego vamos a conectarle. Y ahora estoy quitando la peluca. Y ahora vamos a conectarle. Y ahora vamos a conectarle. Y ahora vamos a conectarle. También de otras cosas. Oh, aquí. Es las decoraciones para trenzar en sus pelos. En sus pelos. De diferentes modelos, diseños y materiales de plástico. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué son las cosas que quieran? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo? Es más novedoso. ¿Qué es lo que me gusta más de la gente? ¿Qué es lo que me gusta más de la gente? Está bien. Y la dueña me dice que en su país lo vende mejor es. Es esto. Trenzas de diferentes colores. Es el último producto de esta fábrica. Sí, trenza pequeña. Dos colores, tres colores. Muy bonita. ¿Qué es lo que me gusta más de la gente? ¿Qué es lo que te gusta más de la gente? ¿Qué es lo que me gusta más de la gente? No, no. Aquí hay muchas trenzas pequeñas y con un color, con dos colores, con tres colores y con muchos colores. La dueña me dice que su precio es todo diferente, por eso si interesa puede dejar su número en pantalla y vamos a cotizar cuáles quiere comprar. La dueña me dice que su precio es todo diferente, con dos colores, con dos colores y con dos colores. ¿Puedo hacer un precio? ¿Como es este color? ¿Como es este color? ¿Este colorido? ¿Este colorido? y ahora la dueña me dice que este trenza de pequeña de solo un color su precio es 1.5 en dólares 1.5 en dólares y en un bulto puede, tiene, tiene el color surtido está todo chan y su longitud es 60 hasta 65 centímetros su empaque es como así, cada uno, cada uno se pierna 1.5 en dólares, 1.5 en dólares vamos a ver tambien hay sombrero he dicho que el minimo pedido de esta tienda es un burdo, solo un burdo si solo un burdo, el pedido minimo un burdo, un burdo y ahora ves ahora es mi pelo real y antes me pongo este si muy bonita y ahora vamos a otra fabrica y ahora por la situación muy especial por que es que vamos a ver las pestañas postizas en los ojos porque cuando pone la mascarilla solo podemos ver los ojos y las uñas tambien por eso la diana siguiente vamos a ver las pestañas las pestañas postizas y la decoracion para uñas y si le interesa puede añadir el numero de la pantalla este numero de nuestra la interesa y despues de despues de terminar esta charla en vivo mi mi colega vamos a vamos a conectarle y también puede enviar enviarnos los 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 que le interesa y vamos a cotizarlo y buscar estos estos productos en el mercado y y ahora es el distrito 3 en el mercado si aquí es los las herramientas sobre el comércico desde el paraíso hola hola a todos buenas noches si, si, si algún cliente quiere ganar el catálogo sobre los productos también puede añadir, añadirnos y luego vamos a enviarle un catálogo sobre, sobre los productos y aquí es la fábrica de de pestañas botlizas, también es una fábrica que hemos comprando muchas veces aquí ve para manejar es un juego el dueño me recomiendo de pestañas botlizas ¿sí? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? hay 12 piezas en un juego ¿cuántos son? ¿cuántos son? segundo página segundo página tercero página cuarto último Último. Hay cinco páginas. ¿Y en un burdo puede elegir dos o tres tamaños en un burdo? Y un burdo tiene mil doscientos piezas en un burdo. Y en este burdo puede elegir dos tamaños, dos diseños en un burdo. Si le interesa, podemos enviarle un cadálogo sobre eso. Es ok. Habla, hay un cartón, es el cartón. ¿Suscríbete al bolso? ¿Suscríbete al bolso? ¿Suscríbete al bolso? ¿Suscríbete al bolso? En este juego, solo un juego, hay seis colores. Seis colores. Entonces, cada uno de los colores no es igual, ¿sabes? Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Este, nude. Tornado. Es igual. Doña pestañas. Es igual. Es igual. Esto es para el pecho. Es igual. Pero, claro, claro. Vale. Ahora tenemos muy bien. Tornado. ¿Alguien de transporte al bolso? ¿No tienen costeudas? No tiene susteudas. Tornado, es lo que cilas. ¿Alguien de transporte? y aquí es otro, con un pegamento, con un pegamento, también puede elegir este modelo y añadir, también puede elegir este y añadir un pegamento aquí, también puede. y este, su precio es 0.2 en dólares, 0.2 en dólares, es muy fácil. Es muy barato, y puede elegir dos tamaños, dos diseños en un budo. Si quiere añadir un pegamento, su precio es, su precio es 0.2 en dólares. Y este tamaño, un budo viene, viene, viene 1200 piezas en un budo, 1200 piezas en un budo. ¿Llópez, este tamaño, ¿y si quiere elegir este? Es un budo, viene 100 piezas en un budo. Y el dueño, el dueño me dice que este producto es más económico, más económico, parado y bonito. Porque con este, con este, puede cortar. Si, es un budo. Si, es un budo. Si, es un budo. Lo mismo lo mismo. Si, es un budo. ¿Y si es un budo, no lo mismo? Un budo viene siendo pieza, siendo juego. Y un budo viene mil doscientos piezas. Yes, yes. Yes, mucho, mucho. Y puede, y un budo. Y un budo, puede elegir dos diseños. Suicin hongho, dasva. Puede elegir dos, dos diseños, de un budo. Y dueño me dice que es el más, mas novedoso ahora, si. Es como un eyeliner también puede usar como pegamento, el dueño me dice. Este, sí, es muy muy bonito, sí, es un pegamento, tiene color negro. Es muy muy fácil para cuidarlo. Y su precio, su precio solo 1.15 dólares. Con todo esto, solo 1.15 dólares. Con este embarque, que guay. Y en un budo viene 600 en un budo. 600 en un budo. Es mucho porque hay tres pares en una. Hay tres pares en un juego. Muy bien, muy bien. Se vende muy bien, pienso que se vende muy bien en su país, ¿no? Es que es un buen pedacito. Es un portfíntil francés. Es un portfíntil francés. Es un tipo de pedacito. Es un portfíntil francés. Es un portfíntil francés. Y su precio es 1.38 en dólares, 1.38 en dólares, no parado. También en Budo tiene 600 juegos, también. Mucho, mucho. Económico, es económico. Y es último modelo, último modelo. Puede ver, su lápiz, eyeliner, pegamento, y fácil para quitarlo. Útil, útil. Para cada mujer, cada niña es útil. Todas las cosas necesitas en un juego. En un juego. Y parado. Y su pedido mínimo. Y su pedido mínimo también es un Budo. También es un Budo. Si le interesa, añadir el número de la pantalla. Es de nuestra empresa. Y también puede dejar su número en la pantalla. Y después de este canal en vivo, vamos a añadirle y preguntarle cuál es lo que le interesa. Y puede ganar los cadálogos. ¿Puedes más fáciles? Conozarda. Hasta la mejora esta pequeña. ¿Qué pueden hacer que la corresponde, que el rec recipes de nuestra shirt? Ya no,uggage. Los conoz선os. Ya tienen algo que tengan. Ensuite, las re volleyed إن son los Andat violence de abajo. No. Tranquil que estáariando la Airlines. I instal en mucho. Las llAMRP. En mucho precio. Que, 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 que guay, su material es más mejor, más mejor. Este también puede elegir. Tiene su código. Sí, diferente. Mucho, 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 mucho. Aquí. Sí. Si el año que viene puede, puede venir a China, vamos a ver esto uno por uno. Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Qué es su tamaño? Es diferente de antes. También viene muy bien. Es más real. Es más real. Es más real. Es más real. Sí. Este tamaño, este tamaño, como así, siempre viene mil doscientos piezas en un burro. Siempre, siempre viene mil doscientos en un burro. Sí. Sí. Con este tamaño siempre. Con este tamaño siempre viene mil doscientos. Y, este, el dueño dice que también vende muy bien. cinco bares, cinco bares, aquí, en un luz, en un luz, se muestra como así, con brillo, bonito, con brillo, su empaque es muy bonito. Y este tipo, su precio es 5.84 en dólares, 1.84 en dólares, hay cinco bares. Y este, este tamaño de embarque, en un burro, viene, setecientos, pende, piezas, setecientos, pende, piezas, en un burro. Es menos, pero, una pieza hay cinco, cinco bares. Es más, hay siete bares, siete bares. Antes, cinco bares, este, siete bares. Sí, colores, muchos colores, diferentes, brillos, brillantes. Y esta, Diana, el mínimo pedido es un burro. Y un burro, siempre viene, siempre viene, mil, doscientos, piezas. De este tamaño, de este tamaño, un burro, viene, mil, doscientos, piezas. Y este tamaño, este tamaño, un burro, viene, setecientos, pende, piezas. Ok. Ok. Y este juego, antes, he dicho, este juego, un burro, viene, setecientos, un burro. Ok. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. También hay muchos, muchos, muchos productos. Pero, debido, el tiempo, no podemos cotizar uno por uno. Si le interesa mucho este producto, también puede añadir nuestro número en la pantalla, y luego, vamos a cotizarlo. Si. Muy, muy bien. Y el dueño dice que cada color de este empaque tiene su mismo color de empaque, grande, más grande. Si. Azul, amarillo. Puede elegir. Puede. Puede. Que bonito. Que bonito. Y ahora. Ok. Y ahora. Ok. 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 Es para labios, para labios, para labios. ¿Bonito? Rosado, de oro, sí, muchos colores, muchos colores, muchos colores, muchos colores, sí, 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 entiendo. Yo también, yo también me interesa los cosméticos. Mucho. Es para mano, es crema para mano, crema para mano. Es crema para desmaquillaje, es crema para desmaquillaje. Voy de masaje. Voy de masaje. Hola, hola a todos. Mucho. Y vamos a ver otra fábrica porque aquí hay muchas fábricas, hay muchas tiendas. ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Tiene dos también hay muchas? Oh! Es una forma de ropa. ¿Qué es lo que pasa? Para labios, para labios Para labios, para labios, para labios ¿Alba, este precio? 6.000 6.000, ¿es más? 3.000, ¿es más? Vamos a regalar el precio Porque pienso que es muy bonito, muy bonito Ok Su precio es 0.92 en dólares Aquí, parado, bonito, parado Ahora, ¿y si han llegado? ¿Y si han se 570? ¿570? ¿570? ¿570? ¿Y luego la tendencia de lo que se puede pedir? ¿También va? ¿También la de lo que se puede pedir? Y el dueño me dice que si compra por budo Y cada uno, el precio es más parado Más parado Su precio es 0.58 si compra por budo Y un budo viene 566 566 piezas de un budo ¿Si? Parado, parado ¿Si? Y ya la va Aquí es polvo Polvo para maquillaje Es un juego ¿Si? Con brillo Con brillo Con brillo Con diamante Hola Hola Si le interesa Añadir a nuestro Número de la pantalla Y vamos a cotizarlo Vamos a cotizarlo Porque ahora Hay muchas Muchos Muchos productos Hay muchos Los comesticos Se venden muy bien Y vamos a ver Otras fábricas Si Es solo un Paseo Si Es realmente Que quiere Comprar Los comesticos Que No Que no He mencionado Como Las cremas Las cremas Y Bruchas También Para labios Para ojos Para cejas Para veros Los Accesorios De maquillaje Vamos a conectarme Vamos ¿Y cómo? ¿Cómo Conectarnos? Es que Uno Puede Añadir A nuestro Número En la pantalla Y dos Puede dejar Su número En la pantalla Y vamos a Añadirle ¿Si? Conectarnos Vudu Ya Y vamos a Buscar Oh Aquí Es un Sombrero 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 Sombra 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 Para los ojos Ojos Sombra Para los ojos Sombra Y Es madre De uña Es madre De uña Y Buscar Y Buscar a otra Pabrica Como así ¿Si? Puede Puede Porque hay muchas Tiendas En el mercado Y hay muchos Tiendas Muchas Tiendas ¿Aquí? ¿Aquí? Es de quince colores Quince colores En un juego Quince colores Con tuya Con tuya De sosa Tuya De sosa Aquí hay quince Y si quiere Más Aquí Treinta y seis Treinta y seis Piezas Treinta y seis Colores En un juego ¿Si? Este Más 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 Prio Y Bonito Y Su Embague Y Le Inglés Nos Añade El Número De La Bantalla Por Favor Naranja Naranja Bonito Río Y Este Es Más Pequeño Cuando Paseado Por La Calle Puede Tocarlo Es Fácil Poner En Su Bolsa Pequeño Fácil Y Hay Diferentes Colores Diferentes Colores Aquí También Es Madre De Uñas Li Ande No Estos Productos Si Le Interesa Podemos Codizar Le Codizar Pero Pero Antes Añadir 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 El Número O Dejar Su Número Y Su Baez En La Bantalla Y Vamos Ver Más Tiendas Tiendas Añadir 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 Fú Más Añadir 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 Puede ver, porque el dueño ahora no esta en la tienda, solo ver, solo ver, si. Buen diseño, buen diseño. Boom. Aquí. Y en la tienda izquierda. Muy bien, muy bien. Nuestros jabones. Para bañar. Si. De ángel. De corazón. De niño. No. De clic. Mucho, mucho. Es interesante. Y ahora, vamos a, vamos a despedirnos, porque, porque ya, 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 ya ha pasado, ya ha pasado unas horas en el mercado iu. Y vamos a terminar este, esta charla en vivo. Y, si quieres, si quieres saber el precio de los productos, cualquier producto, cualquier producto. Vamos a conectarme, vamos a conectarme. En la pantalla hay nuestros números de teléfono. Si. Puede añadirlo. Y también puede dejar su número en la pantalla. Y luego, vamos a añadirle, también es bueno. Hola. Y, el vez que, y el vez próximo, y la vez próximo, vamos a, vamos a, el distrito 4, sobre los productos de diarios. Si le interesa, puede dejar, dejar los productos que quiere comprar, como los productos de plásticos, los productos de bambú, los productos de acero, puede dejar en la pantalla. Y, el sábado, el sábado, vamos a ver, vamos a ver la zona de este producto. Si. Adiós. Adiós.